¡Suscríbete al canal! Estábamos en algún punto entre el sexo salvaje y los niños. Pues no sé qué es peor. Samantha, la pequeña se cansará antes o después. Biggie y yo empezamos a actuar como un matrimonio acartonado. Tenemos que cuidar la chispa. La llama. Y cuando crees que ya lo has visto todo, vas de blanco. Like a virgin. ¿Qué pasa después de decir sí quiero? Necesitamos un poco de glamour. Una semana en Abu Dhabi con todos los gastos pagados para las cuatro. ¿Has perdido el juicio? Eso es justo lo que quiero. El lujo asiático nos espera. Ya no estamos en Kansas, abuelita. Me está dando un sofoco. Estás en pleno desierto arábigo. Si aquí no sientes sofocos, es que estás muerta. ¿Nos trae otra ronda de champán? ¡Ay, qué bien te sienta, Abu Dhabi! Este es el mejor espejismo que he tenido nunca. ¿Qué? Hablo como si no te conociera. Ven aquí. Ser madre es muy difícil. Necesitaba esto. Que nos hayamos encontrado al otro lado del mundo significa algo. Estás jugando con fuego. Tenemos que hablar. Hicimos un trato hace siglas. Hombres, hijos, ¿qué más da? Somos amigas. Es lo único que importa. Como yasmín y aladino. Eso es, cariño, pero con cócteles.